Paso del rojo al blanco, me pierdo entre los colores Son fire, camino en la calle Mientras me inspiro viendo pro, yo pinto con sayer Disfruto del viaje, pinto ese paisaje Le doy vida a mi espacio, brocheca lo que traje Solo siente el arte con sinfonía Con ese color le doy armonía De hecho como pueden ver, es una variedad de colores Nuestra arte aquí en Nayarit Se enfoca en una diversidad de colores muy amplia Que igual no todas las marcas llegan a tenerlo Y nosotros pudimos hacer todos estos colores Derivados de solo 7 colores Entonces también para que vean Que mezclando todos nuestros tonos Lo que se puede llegar a crear Porque a Ciencia Cierta no se usó demasiado Ni siquiera pintura, ni diferentes colores De los colores primarios Pudimos hacer todos estos que están viendo en el mural Hola, bienvenidos a Casa Linda Hoy les traigo un super video Con el color del año de Sayer Se llama Piedra Esculpida Lo cool de esto es que Sayer eligió sus colores Este año con la tierra Tiene mucho que ver con la tierra La piedra esculpida tiene que ver con los colores De la tierra que son cafecitos Y también vamos a utilizar un color que se llama Noche Ártica Que tiene que ver con el mar Entonces como verán Son puros colores que tienen que ver con nuestra tierra Y lo que vamos a hacer es Una pared con una raya Combinando con los dos colores Pero no les explico más Mejor quieren saber ¡Gracias! 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 ¿Qué tal quedó esta pared? Me encantó Súper moderna Y lo mejor de todo Que fue rápido y sencillo Como pudieron ver En este video Logramos hacer de una pared Una obra de arte Súper fácil Tu rayas Dos colores Y tararán Terminas con una pared Súper moderna Para cualquier espacio Y hablando de colores Yo utilicé el color Piedra Esculpida Que es el color del año De Sayer Y es un tono neutro Cálido Que equilibra Nuestro contacto Con la naturaleza Y aparte del Piedra Esculpida Utilizamos Noche Ártica Que te da como sensación De estar en el mar Súper fácil Combinamos dos colores Les recuerdo Que Sayer Tiene más de 6 mil colores Y tú puedes hacer Las combinaciones que quieras La pintura que usamos Fue ultra profesional De Sayer Que a mí me encanta Viene en satinado Y en mate Ultra profesional Es una pintura 100% acrílica Con poliuretano Que seca Rapidísimo En dos horas Estás listo Para aplicar Tu segunda mano Y bueno Espero que les haya gustado El video de hoy Si les gustó No olviden Denle like Compártanlo Con todos sus amigos No olviden Seguirme en todas Mis redes sociales Y nos vemos En el próximo video Los quiero Bienvenidos a nuestro Centro de Capacitación Técnica Digital Sayer Mi nombre es Juan Guerrero Y es un gusto Tenerte nuevamente Conectados a través De estos medios Para poder transmitirte Conocimientos Experiencias Y testimonios De todos los beneficios Que tienen Nuestros productos Para ti Bueno Muchísimas gracias Por esos comentarios Y sugerencias Que nos has dejado En nuestras redes sociales Y aquí En estas Transmisiones Porque gracias a ello Vamos armando Lo que te vamos Compartiendo Y transmitiendo Y el día de hoy Vamos a hablar Sobre Cómo pintar Pisos de cemento Y barro Porque Esos temas Nos los has pedido Para ello Nos vamos a conectar Hasta nuestro Laboratorio central Allá En Corporativo Sayer En Querétaro En donde Nuestro compañero Y amigo El ingeniero Christopher Alejandro Martínez Quien tiene Ocho años De experiencia En el manejo De todo lo que son Los productos De tipo industrial Nos va a compartir Nos va a compartir Toda la información Del día De hoy Para que tú Puedas Satisfacer Esas inquietudes Que nos has dejado Mi estimado Christopher Un gusto Estar conectados Contigo A través de este Medio Juan Muchas gracias Muy contento De estar Nuevamente Con ustedes El día De hoy Tal como lo mencionas Estamos transmitiendo Desde nuestro centro De entrenamiento De mantenimiento Industrial Que esperemos Que pronto Tengan la oportunidad De conocer Será un gusto Estar por allá Mi estimado Christopher Sin duda Un lugar En donde Se diseña Todo lo que es La tecnología De Sayer Que se convierte En un producto Y sale al mercado A satisfacer necesidades Así es Juan Bueno Mi estimado Christopher Antes de entrar A todos estos productos Que nos vas a compartir El día de hoy Me encantaría Compartirte Algunas inquietudes Que nos llegan En nuestros chat Y que creo De relevancia alta Poder comentar Y aclarar Para poder Entrar de lleno A lo que es Estos sistemas Mira La primera inquietud Duda Creencia Que tiene Nuestro público Dice Pintar un piso Es de riesgo Porque se torna Resbaloso Juan Yo podría decirte Que ese mito Es falso Porque normalmente Cuando se pinta un piso Se mapea Toda la superficie Y los concretos Tienen cierta rugosidad Además Los productos Tienen cierta resistencia Al deslizamiento En caso de que Fueran situaciones De alta humedad Si pudiera Incrementar Ese riesgo Pero para eso Existen técnicas especiales Que nos ayudan A evitarlo Uno es Por ejemplo La aplicación Con acabado Cáscara de naranja O la otra es El sembrado Con arenas Ah muy bien Muchas gracias Christopher Una más dice Es mejor Poner un piso Cerámico O una alfombra Que pintar Sobre el concreto Ok Este mito Tampoco es cierto Porque realmente Cada uno De estos tres Pisos Tienen un enfoque Diferente Hay que recordar Que una de las características De un piso epóxico Es obtener Una superficie Lisa Donde no se acumulen Microorganismos Y sea fácil De limpiar A diferencia De una alfombra Donde siempre va a existir Acumulación de polvo Y humedad En el caso De los cerámicos Pues son muy estéticos Pero tienen Poca resistencia A la abrasión Es decir A la compresión Perdón Es decir Si lo pones en un garage Existe el riesgo De que al momento De que entre la unidad Ese tipo de pisos Se quiebre Cosa que no sucederá Con la pintura epóxica Muy bien Muchas gracias Christopher Otra dice Un piso pintado Sufre desprendimiento De la pintura Y este se va a ir Viendo feo Claro Juan Toda superficie A la cual no se le dé Mantenimiento Con el tiempo Se irá viendo feo Es por ello Que debemos de tener Un mantenimiento Preventivo Pero normalmente Cuando existen Este tipo de defectos De desprendimiento Es por una mala Preparación de superficie O una mala aplicación Hay que recordar Que la preparación De superficie Es la columna vertebral De cualquier aplicación De recubrimientos Muchas gracias Christopher Otra dice La pintura epóxica Y la de poliuretano Solo es para la industria O los comercios grandes En el caso de mi casa No funcionaría Claro que funcionaría Juan Originalmente Este tipo de recubrimientos Si se desarrollaron Para ese tipo de industria Pero poco a poco La gente ha visto Todos los beneficios Que tienen Los recubrimientos Epóxicos Y de poliuretanos En el hogar Entonces podemos aplicarlo No solamente en el hogar Sino también En el pequeño negocio Desde un taller mecánico Una tortillería Un centro de empaque De cualquier cosa Podemos aplicar Este tipo de productos Muchas gracias Christopher Y la última dice La forma de aplicar Pintura epóxica O de poliuretano Es como cualquier Otra pintura Es correcto Juan Podemos aplicarlo Por cualquiera De los métodos Convencionales Es decir Por brocha Rodillo O aspersión Solamente hay que Tener en cuenta Algunos puntos Como la relación De mezcla Que siempre debemos Respetar Y los tiempos De vida De estas mezclas Esta información La podemos encontrar En nuestras fichas técnicas O nos podemos asesorar Con nuestros técnicos Vendedores Muchísimas gracias Bueno Con esta información Mi estimado Christopher Estamos Disipando dudas Aclarando Esas inquietudes Que nos has transmitido A través de nuestro chat Para que Tú puedas Tener esa confianza De que la tecnología De Sayer Es verdaderamente Fácil De aplicar Y de confiar Para resolver Todas tus inquietudes Y bueno Mi estimado Christopher Ahora si Vámonos de lleno Con el sistema Que nos vas a presentar Del día de hoy O sistemas Porque Vamos a hablar De un resanador De un acabado Epóxico Un acabado De poliuretano Y un acabado De alto desempeño De tipo Easy Clear ¿Te parece bien Si comenzamos Con lo que es El resanador Fix Flor Claro Juan Como lo mencionamos Hace un momento La parte importante De la preparación De la aplicación De un recubrimiento Es la preparación De la superficie Normalmente En los pisos De concreto Existen pequeños defectos Como grietas O oquedades Y este producto Que es un polvo Y se mezcla Con nuestro sellador IC7100 Nos permite formar Una pasta Con la que vamos A reparar Todo este tipo De defectos Con la finalidad De dejar una superficie Liza En estas grietas O oquedades Que el producto No tiene la capacidad De tapar Es decir El acabado epóxico Empezará a haber Acumulación de humedad De polvo Y generalmente En esas áreas Es donde empieza La degradación Del sistema De protección Juan Pero vamos a ver Un video Para aclarar Y ver Más gráficamente Cómo se prepara El material Por supuesto que sí Vamos a verlo Más gráficamente Gracias por ver el video. 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 Esos productos no son los ideales para un piso de concreto ya que las resistencias mecánicas son diferentes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y tenemos 17 colores disponibles. Y estos 17 colores se pueden mezclar entre sí para modificar los tonos originales. Para esta finalidad contamos con tres colores adicionales que no tienen poder cubriente, pero tienen alto poder tintorio. La finalidad es usarlo como tintorio para modificar los tonos originales. Estamos hablando del verde esmeralda, azul orgánico y el color magenta. Estas bases tienen dos catalizadores, el 1021 y el 1026. Con el 1026 obtendremos un mayor rendimiento y un acabado semi mate. Y con 1021 tendremos menor rendimiento pero un acabado de más alto brillo. O sea que tenemos dos acabados mate o como tú dices semibrillante, pero fíjate que también me llama la atención lo que dices de los colores en el que con tres colores podemos hacer la mezcla entre ellos y llegar al color deseado de acuerdo a como el consumidor lo necesite. O sea que no está limitada a los 17 colores que nos comentabas, sino que uno puede hacer casi una paleta de colores muy amplia. Es correcto Juan, esta es una de las principales ventajas que tiene nuestro producto contra productos similares de la competencia, ya que nuestros colores no van a presentar floculación, es decir, no se van a separar los colores y podemos hacer colores personalizados. Juan, pero que te parece si vamos a ver un video de como se hace una aplicación de este tipo de materiales. Por favor, adelante. Gracias. 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 Christopher, Christopher, me quedé entusiasmado porque el ambiente que se genera en un piso ya recubierto con esta pintura, la verdad es que es completamente diferente, ¿no? El observar, el disfrutar, el sentir, el sentir que tú vives cuando estás en un lugar en donde el piso está pintado de algún color en especial o no necesariamente algún especial, sino algún color institucional, el ambiente de verdad que es completamente diferente a trabajar en un lugar en donde el piso pues es natural y está, por qué no decirlo, hasta quebradizo, ¿no? O tiene bastantes fisuras. Quizás el ambiente, quizás el ambiente se vuelve triste, quizás el ambiente se vuelve triste, quizás no aburrido, pero sí un poquito deprimido, ¿no? Y con la pintura y el color resaltas por completo y el ánimo pues se levanta en automático. Claro, Juan. Hay que recordar que una de las finalidades de los pisos epóxicos es mejorar la asepsia de los centros de trabajo, es decir, que sean más fáciles de limpiar, pero también nos ayuda en la iluminación. Si te fijas en el video que pudimos ver, se ve la diferencia entre el antes y el después, con un cambio muy, muy significativo. Me imagino, Christopher, en automático me estoy imaginando el patio de una casa, ¿no? La terraza de una casa, como tú bien nos comentabas, el piso de algún comercio, una tortillería, una ferretería, cualquier, una estética, en donde se complica poner algún piso cerámico o demás. Además, esta pintura, este recubrimiento, sin duda es una solución perfecta. Así es, Juan. Cabe mencionar también que en algunas ocasiones, en algunas partes del país, uno de los requerimientos de protección civil para, sobre todo, los pisos de lugares donde se manejan alimentos, es que no tengan vértices ni esquinas donde se pueden acumular microorganismos o humedad. Entonces, este producto es idóneo para eso. O no podemos usar también, como tú lo mencionas, en nuestra casa, en los pisos de los centros de lavado, en los garages, en las cocheras, en cualquier lugar, Juan. Y también, incluso en toda la casa, si no contamos con un piso cerámico. Y luego, Christopher, con esa versatilidad de poder igualar los colores, pues ya puedes crear un ambiente, un diseño, de acuerdo a todo el estilo que tú le estás poniendo en esa casa, en ese comercio, en esa bodega, en donde tú lo quieras aplicar. Así es. En este caso, por ser una empresa, pues se aplicó un solo tono, pero hemos tenido clientes de algunas guarderías, de algunos centros de trabajo, donde hacen figuras o mezclan colores, con la finalidad, pues también, de reavivar más, ¿no?, el lugar. Es correcto. Muchas gracias, Christopher. Vámonos, por favor, al siguiente producto, que es el acabado de poliuretano Metalite. Claro, Juan. Los acabados de poliuretano también son un complemento a los sistemas de piso. También manejamos los mismos 20 colores que en Metalite Epoxy, con la misma versatilidad de poderes mezclar entre sí. Pero, además de esos 20 colores, contamos con dos acabados, un transparente brillante y un transparente mate. Esos productos son ideales para exterior, ya que tienen alta resistencia a los rayos ultravioleta, excelente retención de color, pero sobre todo, Juan, un alto brillo. Podemos aplicarlos incluso directamente sobre concreto previamente preparado. Vamos a ver un video, Juan, de uno de nuestros distribuidores, para que veas cómo se hace la aplicación de este recubrimiento. Por favor, adelante. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Correcto Juan. ¿Qué te parece? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Pues bueno, muchas gracias! Y esperemos que sigan disfrutando de este SCT. Juan, como puedes ver, los acabados y cómo realzan los colores naturales de este tipo de sustratos es increíble. El producto no solamente puede ser aplicado sobre pisos de concreto o de barro, puede ser aplicado sobre cantera, sobre baldosa, sobre teja, sobre muchos muchos sustratos. Solamente hay que tener en consideración la absorción de este tipo de sustratos, sobre todo para el acabado mate. Hay que dar dos manos de acabado brillante. Este producto, Juan, también, si puedes apreciar, es de muy fácil aplicación y de muy fácil el mantenimiento. Eso es muy importante, ya que el mantenimiento solamente hay que asegurarnos que el sustrato esté limpio, seco y sin polvo y hay que darle una mano encima. Y con eso es suficiente. Es decir, cualquier persona lo puede realizar. Como bien dices, Christopher, pudimos observar en ese video y eso te lleva a que te sigas imaginando problemáticas que tú tengas o que inventes o que puedas tener diferentes alternativas de solución en una casa o en una construcción. Llámese, como tú bien decías, cantera, teja y que le des esa viveza o que realces, ¿no? Lo que en teoría ya se veía medio apagado. Me imagino el techo de una casa a dos aguas con teja, que la teja ya se ve blanquisca, ya tiene un poquito de moho, ya se ve viejita. Le aplicas este producto y en automático le estás reavivando, ¿no? Su naturalidad de la piedra, de la teja. Y luego también los muros o todas esas aplicaciones que tú bien dices sobre piedra, sobre cantera, sobre barro. La verdad es que este productazo viene a resolver esa necesidad de reactivar la viveza de la naturaleza. Así es, Juan, y sobre todo podemos apreciar que el producto sí forma una película sobre los sustratos, a diferencia de otros productos que son impregnantes, que se absorben y dan la apariencia de que no tuviera ningún recubrimiento. Mucha gente busca que se vea que el sustrato, que nuestra teja, que nuestro barro, que nuestro piso tiene un recubrimiento y es ahí donde entra Easy Clip. Muchas gracias, Christopher. Bueno, pues con este producto terminamos nuestro sistema que consistió en un resanador, un acabado de tipo epóxico, un acabado de tipo poliuretano, un acabado como el Easy Clear, que es un acrílico de alto desempeño. Y ahora, mi estimado Christopher, ¿qué te parece? Me están pasando, nos queda un poquito de tiempo y me están pasando unas preguntas muy importantes que nos están haciendo en el chat y me encantaría que nos compartieras, por favor, algunas respuestas. Mira, la primera dice, ¿qué tipo de sellador se debe de aplicar antes de utilizar el Easy Clear? Ok, bueno, este producto nos da la versatilidad de que puedes sellar el sustrato con el mismo material. Solamente hay que diluirlo de un 10 a un 15 por ciento, pero todo esto dependerá de la porosidad. Solamente se recomienda diluir cuando los productos tienen poca porosidad. Si el producto tiene una porosidad satisfactoria o buena, no es necesario diluirlo, pero puedes sellar con el mismo producto. Muchas gracias, Christopher. La siguiente dice, ¿cómo saber si un piso tiene humedad antes de pintar? Eso es muy importante, Juan, porque si un piso tiene humedad y es recubierto, seguramente vamos a tener problemas de adherencia. Podemos evaluarlo de tres formas. La primera sería de manera visual, es decir, ver las tonalidades que deja la humedad en el piso. Número dos, existen equipos específicos para determinar la humedad del concreto y la más sencilla y la más común es usar una bolsa de plástico de aproximadamente un metro cuadrado. Se pega en el piso, se sellan todos los marcos con cinta y se deja ahí un par de horas. Con el calor, el agua tenderá a subir y formar condensación sobre la bolsa. Retiramos la bolsa, podemos tocarse y ver si hay condensación. Y si existe, quiere decir que nuestro piso tiene humedad. Tendremos que esperar un tiempo adicional hasta que esto desaparezca para poder recubrirlo. Muchas gracias, Christopher. La siguiente dice, ¿qué pintura tiene mayor resistencia mecánica? ¿Una de tipo epóxico o una de tipo poliuretano? Muy bien, Juan. El producto que tiene mejores propiedades de resistencia mecánica es el epóxico, pero hay que recordar que se pueden hacer sistemas de dos productos, es decir, poner en el fondo epóxico y como un acabado el poliuretano para sistemas de mayor protección. Muchas gracias, Christopher. La siguiente dice, ¿se puede entintar el EasyClear o cómo le puedo dar color? Juan, no se recomienda entintar EasyClear y de hecho van a ser de los primeros en saber si está trabajando en el Laboratorio Central de Desarrollo en desarrollar nueve colores de EasyClear en colores sólidos. Esto nos permitirá ya dar color también a los pisos, no solamente reavivar los tonos originales. Ah, mira qué noticia tan importante nos has dado y bueno, el privilegio de ser los primeros en saber de ese gran desarrollo que ya está en camino y por llegar. Muchas gracias, Christopher. Nuestra última pregunta dice, ¿metallide epoxi es una pintura autonivelante? Ok, Juan, gracias. No, metalide epoxi es un recubrimiento epóxico de 55% de sólidos, es más enfocado hacia un tipo pintura, pero para pisos autonivelantes o epóxicos autonivelantes tenemos la línea de Florcrete que ya lo habíamos visto nosotros en la sesión pasada, Juan, pero si nos da la oportunidad de volver a trabajar con ustedes, podemos hacer una sesión completa enfocada a esta línea de pisos autonivelantes. Seguro que sí, mi estimado Christopher, te tomamos la palabra porque fíjate que así como esta pregunta nos han llegado más a través de nuestros chats y nuestras redes sociales en donde están muy interesados en conocer los pisos y los sistemas de pinturas autonivelantes porque es toda una tecnología que también Sayer tiene de manera muy profesional y te vamos a estar invitando y molestando en breve para que nos ayudes a compartir esos grandes sistemas que tienes Sayer en pisos autonivelantes. Claro que sí, Juan, con muchísimo gusto. Mi estimado Christopher, por muchísimas gracias de verdad por haber participado con nosotros, pero sobre todo habernos compartido esa experiencia, ese conocimiento de lo que tú tienes en estas líneas y sistemas de pinturas para pisos de cemento y barro. Juan, al contrario, muchísimas gracias por invitarme. Espero que hayamos aclarado todas las dudas de nuestros clientes y distribuidores y estamos para servirles cualquier duda o aclaración la pueden hacer a través del 01800 para poder aclararlas puntualmente cada una de ellas. Juan, muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Estén muy bien. Muchas gracias. Bueno, también muchísimas gracias a ti que has participado en nuestro chat del día de hoy porque la verdad es que gracias a ti le vamos dando dinamismo a estas transmisiones porque si no alcanzamos a darte una respuesta a través del chat que normalmente sí lo hacemos, tomamos las preguntas para sacarlas al aire o tomamos esas grandes inquietudes para posteriores programas que no te puedes perder porque tenemos mucha información que transmitirte, pero sobre todo esos grandes testimonios que tú puedes observar con estos videos que te compartimos en donde estamos en el lugar de la aplicación, en el lugar en donde se demuestra y se vive esa realidad que los productos de Sayer dan al solucionar todas las necesidades que tienen nuestros consumidores. Muchísimas gracias también a todos aquellos compañeros y consumidores que hicieron posible ese material que nos lo han facilitado para podértelo compartir. Muchísimas gracias. Te invito para que si te has perdido alguna transmisión de nuestro centro de capacitación técnica digital Sayer, ya lo puedes consultar aquí en nuestro canal de YouTube. Simplemente métete a Grupo Sayer, pícale ahí y te va a salir todo el listado de los videos y las transmisiones que hemos realizado a través de nuestro CCT digital Sayer. Bueno, también te invito para que en nuestra página de internet y nuestras redes sociales estés al pendiente de nuestras próximas transmisiones. Ahí vas a encontrar nuestro calendario y también vas a encontrar muchísima información adicional para que tú puedas satisfacer todas tus necesidades, inquietudes y por supuesto las soluciones que tú tengas a todas las problemáticas de recubrimiento, de color, de decoración en las superficies. Bueno, el tiempo se nos agota. Mi nombre es Juan Guerrero. Es un gustazo haber estado contigo. Nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!